Cuando era pequeña, mi vida fue absolutamente normal. Mi familia siempre intentó integrarme al mundo de las personas que ven y la verdad es que nunca me sentí como excluida, nunca me hicieron sentir diferente. En la universidad seguía dependiendo de los ojos de mis familiares, ya de mis compañeros de universidad, pero ya llegó el momento en que todo el mundo se ocupó. Fue en ese momento cuando me tocó empezar a utilizar la tecnología. Yo antes de eso ni siquiera lo había considerado. Yo decía, no, eso de utilizar el computador, ¿qué va a ser para mí? Eso es para las personas que ven. La tecnología cambió mi vida completamente. Pasé de depender de todo el mundo para leer a utilizar el internet de forma independiente y acceder a una gran cantidad de información. Pude estudiar mi maestría en comunicación en los Estados Unidos. Si no fuera por la tecnología, no estaría aquí y no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Y es muy curioso porque pasé de decir, eso no es para mí, a decir, las personas ciegas tienen que saber que esto existe y tienen que utilizarlo para su beneficio y para beneficio de sus familias y de las personas que quieren. La tecnología trae un mundo de oportunidades que ustedes ni siquiera se han imaginado.